Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Boniquia, yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Lo primero que todo es darle las gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Un aspecto tal vez general del día de hoy, si tuvieran alguna consulta específica, por favor la pueden formular a través del chat. El chat lo manejamos así porque yo creo que es más sencillo y nos da un aspecto de orden para la actividad como tal. En el chat pueden dejarnos su información de contacto, si así lo gustan, para compartirles el video con la sesión del día de hoy y así mismo compartir otra información pertinente. Pueden dejarnos su nombre completo y sus datos de contacto. A la hora de formular una pregunta, por favor, si pueden anotar hacia quién va dirigida la pregunta y cuál sería la pregunta en la sesión de preguntas y respuestas que tendríamos al final de la actividad, la estaríamos rescatando. Creo que en ese sentido convocamos para las 2 y 30, son las 2 y 30, entonces por respeto y cortesía para los que nos están acompañando en manera puntual, vamos a iniciar. Le doy la palabra al ingeniero Edwin Quiroz, jefe de estaciones experimentales del INTA. Adelante, Edwin. Buenas tardes para todos, bienvenidos en primera instancia, un gusto el poder acompañarles y darles la bienvenida a este primer taller que se va a realizar por parte del Departamento de Estaciones Experimentales en el marco del 20 aniversario del INTA. Este, arrancamos el primero de los 4 talleres que se han preparado con la Estación Experimental de Managua, para la cual los compañeros han preparado alguna información pertinente al caso y consideramos muy relevante para, tanto para la institución como para el sector al que nos debemos, que es el sector agropecuario. Seguidamente, iríamos con un video que se preparó en coordinación con los compañeros de transferencia y de la institución. El INTA se crea en el año 2001 por medio de la Ley 8149, como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con 4 estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la estación experimental La Managua, una de las 4 estaciones del INTA. Estamos ubicados en la región del Pacífico Central, en Narajito de Quepos, a 36 metros sobre el nivel del mar, en el bosque húmedo premontano de Costa Rica. En esta estación se han desarrollado investigaciones en papaya, frijol y forrajes. En el caso del frijol, se están investigando distintos materiales para conocer su tolerancia a la sequía y así elegir los materiales que mejor se adapten al cambio climático. También en la estación experimental se han hecho validaciones agronómicas de materiales de papaya, pejiballe y plátano. Recientemente se han estado realizando investigaciones en guayaba y yuca. Una de las principales actividades que se realizan en la estación es la investigación y validación en forrajes de buena calidad para alimentación animal que ha estado a cargo de la ingeniera Victoria López. Este trabajo de investigación ha permitido que la estación sea la principal fuente de semilla forrajera a nivel nacional. Actualmente se tiene un banco de forrajes que cuenta con alrededor de 7000 metros cuadrados con variedades de botón de oro, caña forrajera, nacedero, cuba 22, morera, maíz forrajero y cratilia. Este banco de forrajes permite que los pequeños y medianos productores ganaderos tengan acceso a semillas de calidad para establecer en sus fincas sus propios bancos forrajeros para alimentación animal. De manera que puedan aumentar sus actividades productivas y como una estrategia para enfrentar la variabilidad climática. Desde la estación estamos comprometidos en continuar desarrollando y brindando alternativas tecnológicas en beneficio de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario en la región y a nivel nacional. Bueno, continuando con el trabajo realizado, le doy la palabra al ingeniero Ricardo León. Ricardo, como vieron en el video, es el coordinador de la estación experimental Amanagua para que nos haga la presentación que trabajaron para el día de hoy. Adelante Ricardo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Oscar, el director de la distribución. Solo conmigo a los compañeros que nos acompañan. Vamos a. No sé si me puede escuchar ahí bien. Sí, adelante. Las personas que participan de alguna u otra manera en lo que es la estación de la nave. Aquí tenemos personal de la estación, la compañera Catalina Ruiz, Joaquín Carmona, Díctor Sánchez y la persona con la estación de la nave. Y tenemos a los investigadores de la Universidad de Arronis, Carlos Hernández, Eduardo Quirón y Jorge Rodríguez. Ricardo, perdón, permiso. Tal vez si le puedes dar ahí donde dice configuración de visualización arriba. Un poco a la izquierda. Y ahí le podríamos dar, cambiar en vista moderador y presentación. Ahí. Si no, sí, exacto. Ahí ahora sí. Estamos bien. Bueno, para brincarnos un poco en donde estamos en la estación. Y cerrar nada más en el centro de Keptos. Está en esta parte. Y bueno. Pueden ver el punto aquí. Bueno, el punto rojo que está acá a la derecha arriba, en la parte inferior arriba, es la marca roja. Y es la ubicación de la película. Entonces, no está ahí el centro de Keptos. Mucha gente a veces cree que la estación está ubicada en el centro de Keptos. Y se lo más bien está ubicando. Ahora sí. Ahora sí me escucha mejor. Ok. Bueno, para hablar un poco de los antecedentes de la demostración. Y tenemos que, desde el inicio de la finca de la estación experimental, desde el 88 al 2001, la estación estuvo a cargo de los compañeros de Keptos, de la estación de Keptos. Desde el 2001 adelante, el 2016, hubo un tiempo de transición, en donde la estación fue trabajada en conjunto, en la actinta, en parte del proceso. Ya en el 2016, el señor Rato Jiménez fue el primer administrador o coordinador de la estación, que realizaba esta función en conjunto, con apoyo, de la estación del MAC, que estaba a cargo de José Mateo. Y, bueno, en el 2016, yo me preparé a la finca. Y, bueno, las investigaciones que se realizaron en estos inicios, fueron los granos básicos, la madería, los borrajes, el cacao, la palla y el papa. el área la distribución del área de la finca son 13.5 hectáreas los cuales el 45% que equivale a 6.1 hectáreas es el área agrícola el bosque tenemos el 40.4% que son 5.4 hectáreas y en estructuras que son caminos piscinas en Nueva Vegas tenemos 2 hectáreas actividades que se desarrolla en la asociación actualmente tenemos el ámbito agrícola tenemos 8 actividades cultivo quijol glosáceas, cojivalle chuca dulce papaya, gallava cascazamaya y cacaba y en el ámbito pecuario tenemos 2 actividades los bancos borrajeros y los agrícolas aquí a la derecha se nos ha hecho una foto de la estación de la parte agrícola principalmente estamos con una reorganización de las áreas de investigación donde estamos trabajando para colaborar y ordenar un poco más estos lugares de investigación para hacer más eficientes los bancos un poco para mostrar un poco la planificación que se tiene para las áreas de investigación el objetivo de la estación es generar opciones tecnológicas para los pecuarios sostenibles viables por medio de la innovación de la investigación de la transferencia de tecnología y difusión para el beneficio de los productores de los clientes y la línea del tiempo de recito durante estos 20 años bueno como decía anteriormente la FICA estuvo desde el 2001 estuvo a cargo del MAC posteriormente vino una época de transición desde el 2001 a 2006 en donde se hicieron validaciones del sistema de gas paulado banco potaje ya en el 2006 el compañero comenzó en las estaciones y de aquí en adelante se hace eso esfuerzos para realizar investigaciones en el 2009 se inició con apoyo de doctora en descapacitaciones en el campo y ya para el 2010 ya se inició con las investigaciones en el Tijol en el 2011 se inició con el tema de plata en el papaya y en el 2012 ya se establecieron los bancos y en el 2016 ya se hicieron las personas de validación en el 2016 aquí mencionar que bueno para el 2017 tuvimos una afectación por el que afectó en promedio un cuarto de la estación y bueno posterior a ese tiempo se continuaron con los proyectos siempre y tratando de de acomodarnos después de los momentos ya para el 20 en adelante se está trabajando un reordenamiento de la investigación donde donde tenemos ya nuevas investigaciones aparte de las anteriores tenemos como del 21 adelante tenemos la papaya la rayada y la yuca dulce y el mar incidencia nacional regional e internacional bueno los principales proyectos ejecutados y sus logros y los logros que tenemos en la estación es entrega de semillas detectivas de alta calidad para la estrategia para enfrentar el cambio climático a los productores de todo el país eso es uno de los logros principales que tiene la estación además se han realizado 30 eventos de transferencia de tecnología a 579 productores y otros interesados del país y de otros países como Cuba México y Panamá se han logrado alianzas estratégicas de muchas instituciones como Foga un logístico de universidades estatales UCR una UTN para la duración de tesis con materiales provenientes de la estación también con de preparación se ha implementado el sistema de riesgo y apoyo analístico para los informes y mucho logro es el libro de la compañía se adaptó a las condiciones esta esta para hacer la validación se adaptó a las condiciones ambientales con los datos de la producción en cuanto aquí para mostrar un poco el acompañamiento que realiza la estación con los investigadores en este caso el aporte de la estación en las investigaciones tiene que ver mucho con la proponición de los suelos siempre de los cultivos el mantenimiento de las facetas igualmente la cosecha de los cultivos y en los días de campo como transferencia tecnologías generadas y difundidas tenemos que el tema de la papaya el libro propusivo papaya perfecta con Antonio antes en el 2011 en el 2015 se realizaron una parcela de validación en donde se realizaron días de campo con participación de asistentes y una capacitación bueno a profesionales y a productores entonces los tomos profesionales son personas del mar y del nivel y del CRP en esa aquí una de esas actividades es una actividad para los técnicos durante esos días de campo y para continuar con las generadas en el tema de plátano normalmente en esa misma fecha el compañero Pablo Acuña se hizo una parcela de validación de plátano con una propuesta productiva que mandó de plátano y hubo mucho interés de los productores para conseguir esta semilla que se hicieron varias gestiones para traer semillas de laboratorios de guapines para distribuirlo en los entratados igualmente en el cultivo del maíz se hicieron cosas de validación para el restringimiento de semillas para los productores igualmente se realizaron días de campo en esos cultivos y para allá para el tema de un pejiballo se realizó una evaluación de progenies del pejiballo para frutos de la variedad de guapines de 10 esto estuvo a cargo de la compañera Ana Gutiérrez y en el 2015 se inició y estos resultados son 10 materiales con 20 árboles de genoclamas de los guapines que son los que mejor cosechan han presentado durante este tema aquí una foto para mostrar a mi compañero Eduardo Plátano Pablo Cunha que fue uno de los principales con los investigadores iniciales que ingresó a la estación en el campo Antonio y en el territorio de Tampagas el servicio que ofrece la estación la estación ofrece un solo servicio que es la entrega de semillas rogajeras para esta entrega según los datos que tenemos en el 2016 se han entregado 630.720 estactos del banco de Tampagas del 2016 al 2020 financiando a 767 personas bueno a resaltar en la estación tenemos que se han generado tecnologías sostenibles que contribuyen con los sistemas productivos agrícolas y pecuarios para enfrentar el cambio climático o en variabilidad climática se puede trabajar en equipo con otras instituciones del sector y lograr resultados aplicables de la finca de la estación se puede obtener recursos externos de la estación para ayudar a todos los proyectos de los servicios climáticos como visión de futuro en la estación tenemos que involucrar a más investigadores y a más instituciones que estén dispuestas a innovar y generar tecnología para conseguir el mejoramiento de los sistemas de procesos películas bueno esa es la primera parte de la presentación y para ampliar un poco y comenzar en el tema la compañera doña Victoria Ronnie para una presentación gracias 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 Gracias. 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 Tenemos problemas de audio ahí. No estamos escuchando a doña Victoria, por favor. Sí, no la están escuchando, no la estamos escuchando. Sí, un momentito, que estamos aquí haciendo las gestiones. Ya se puede ver la pantalla, ya está compartiendo la pantalla. Ya la estamos escuchando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoria Arronis. Trabajo para el INTA en la región Brunca y apoyo esta estación desde el 2009. Soy investigadora en ganadería sostenible y el trabajo ha consistido principalmente en la implementación, validación e investigación en bancos forrajeros. Esas son algunas fotos de los bancos forrajeros. A la izquierda está el botón de oro y a la derecha el maíz forrajero. Este es el compañero de la estación, el técnico Joaquín Carmona, que está ahí preparando una semilla de botón de oro. Yo aprovecho para recalcar que Joaquín Cito ha sido el apoyo de todos los investigadores en esta estación y siempre está dispuesto a ayudarnos y a ayudarnos en las evaluaciones y en todo lo que necesitemos. Este banco regional de germoplasma de forrajeras de alta calidad para alimentación animal se implementó a partir del 2012 y en el 2016 es cuando ya empezamos a entregar oficialmente estacas a los productores y otros interesados del país. Tenemos en variedades de energía como la caña forrajera, el cubo M22 y maíz forrajero. En variedades para proteína, botón de oro, nacedero, morera y cratiria. Esa tecnología que ha sido generada y difundida desde aquí, como les dije antes, inició en el 2012 y a partir del 2016 es que empezamos a entregar aquí en la estación a los productores la semilla, a los productores y otros interesados. Entonces, la gente se desplazan hacia acá y aquí se les hace entrega de las estacas. Hemos entregado hasta el 2020 630.720 estacas y hemos capacitado también en el uso de esas forrajeras a 621 personas. La distribución se hace a nivel nacional, ¿verdad? El MAC por medio de las agencias de extensión coordina con nosotros y entonces a veces viene de una agencia varios vehículos y llevan para las asociaciones de productores de la agencia. A partir del 2009 nosotros iniciamos con transferencia de tecnología hasta este año, 15 eventos o días de campo dentro de la estación y también hemos hecho actividades en fincas que han sido beneficiadas con la semilla producida aquí en la estación y que ya ellos la tienen incorporada al sistema de producción. Ese dato ya lo dije, las personas que han sido capacitadas y también nosotros hemos colaborado con trabajos de investigación y transferencia. Entonces, tenemos aquí validación de la utilización de titonia diversifolia en sistemas intensivos de producción de carne y leche. Ese fue un trabajo mío para poder validar el uso de estas forrajeras. Degradación de degradación in situ del botón de oro y su relación con la emisión de metano entérico la hicimos en el 2017 utilizando todo el material de acá. La hice con mi compañero Sergio Barca y Roberto Soto. También entregamos material de botón de oro a la Universidad Nacional, a Ciencias Agrarias, a la lechería especializada que tienen ellos en Santa Lucía de Barba y ahí se hizo un trabajo que se llama la evaluación de producción de calidad de leche en vacas jersey suplementadas con titonia diversifolia como sustituto parcial del alimento balanceado. Esa es una tesis de grado, convención de honor para este muchacho que se llama Mauricio Arras, eso fue en el 2018. Ellos siguen utilizando este material en la lechería y distribuyen también a productores y otros interesados. También le dimos material de botón de oro a la Universidad de Costa Rica para hacer este trabajo que finca de lechería de Bajura, La Florita, con lácteos tulín, absorción de nutrimientos a tres niveles de fertilización nitrogenada y a tres edades de corte del botón de oro. Por Michael Astúa, es una tesis de licenciatura que se presentó en el 2019. También le entregamos material de Cuba 22 a la Universidad de Costa Rica en la sede de Liberia y el trabajo se llama el sector de densidades de siembra y dos frecuencias de cosecha sobre el contenido de nitrógeno y la producción de biomasa del pasto Cuba OM 22. En fin, que experimental de Santa Cruz, Guanacaste, por Isaac, en el 2020, es un trabajo en ejecución, todavía no se ha presentado, no ha finalizado. Y tenemos algunas publicaciones que se basaron en los trabajos que hemos realizado aquí y en el resto de las regiones. Banco Forrajeros de Energía y Proteína, Banco Forrajeros de Nacedero, Banco Forrajeros de Botón de Oro. Esas tres publicaciones son del INTA con Corfoga, hay un brochure de Botón de Oro que es de Infoagro y el INTA y hay dos videos que produjo el INTA que se llama Banco Forrajeros de Botón de Oro y otro que se llama Banco Forrajeros. Y entonces hemos tenido, aparte de investigación y validación, transferencia y difusión, días demostrativos, días de campo, giras, intercambios entre técnicos y productores. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias y muy contento de participar en la celebración de este 20 aniversario del INTA. Como funcionario que inicié también cuando hace 20 años estamos iniciando con el INTA. Ha sido un proceso interesante. Creo que ha sido de muchos logros y aportes para la agricultura de Costa Rica. Gracias. 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 básicamente en esa época pensando en buscar la alternativa para los productores de la zona y que era posible realmente producir fijol en esta zona para esa época no estábamos en la línea del trabajo de la investigación hacia cambio climático, básicamente alta temperatura pero sí quiero reconocer esta tarde la labor de José Matei en defensa inclusive de la estación en algún momento yo creo que eso no lo puedo dejar pasar y reconocer que fue el que empezamos en la zona bueno, hay una realidad que se ha presentado y es que existe una problemática que tiene que ver con las versiones climáticas, específicamente los efectos de las altas temperaturas el cultivo frijol y por supuesto que también afectan otros cultivos a nivel mundial y nacional en esa búsqueda de puntos ideales para encontrar un lugar donde pudiéramos evaluar esos impactos que está teniendo los efectos de la temperatura de las altas temperaturas sobre el cultivo frijol donde se dan efectos como aborto de flores mal llenado de grano todos esos efectos se están presentando y los están reportando productores de las zonas frijoleras principalmente los productores de las zonas sur ahí fue como que se decidió buscar y encontramos que realmente la estación La Managua presenta condiciones óptimas para hacer un proceso de investigación para evaluar el impacto de la alta temperatura en esta gráfica vemos un año típico del año 2019 y vemos como a partir de febrero de prácticamente todos los años que no se está presentando su presentación no sé por qué digamos si usted lo está viendo ¿Ven? ¿Están? Sí, un momentito Ahora sí Bueno, disculpen les decía que en vista de esa problemática que se ha presentado a nivel mundial y nacional de los impactos de las altas temperaturas encontramos que realmente la estación tenía las condiciones óptimas para evaluar bajo la condición de estrés de temperaturas nocturnas altas Esta gráfica que les presento acá es un año típico del 2019 donde vemos que la mayoría prácticamente todo el año tenemos temperaturas nocturnas sobre 22 grados que es básicamente la temperatura sobre la cual el cultivo del frisbol se ve afectado por la alta temperatura Estas condiciones de la estación han sido muy importantes porque han permitido generar investigación para otras zonas frijoleras ya que no siempre es factible hacer este tipo de trabajo de las personas de los productores A una vez hay que reconocer que también conformamos un buen equipo y aquí reconocer la labor de apoyo de la estación en las personas de Joaquín de Lícter y de Ricardo por supuesto que ha permitido junto con nosotros y el equipo que conformamos con la Universidad de Costa Rica ir avanzando en este proceso de generación de variedades que resistan o que toleran las condiciones de alta temperatura es así como empezamos a hacer trabajos en diferentes épocas del año precisamente para evaluar trayendo germoplasma para poder identificar cuáles materiales podían tener condiciones óptimas para producir las condiciones de alta temperatura entendiendo esto temperatura nocturna sobre 22 grados que en la estación normalmente los tenemos uno de los aspectos que hemos logrado avanzar en este tiempo es la identificación de unas tres líneas sin embargo hay dos que resaltan principalmente por su tonalidad de grano con respecto al testigo Kaveker estamos hablando de que tenemos un par de variedades que van a estar a entrar a una etapa de validación próximamente y básicamente que tienen la característica de una mejor adaptación a condiciones de alta temperatura y que superan al testigo Kaveker esto es un aporte muy importante que se ha logrado a través del trabajo acá en la estación también se han realizado bastantes actividades de transferencia y se ha enfocado bastante las que se han hecho en la estación en los últimos años en trabajo con los técnicos principalmente del sector agropecuario porque es importante reconocer las condiciones actuales que se presentan de alta temperatura y que los técnicos reconozcan realmente cuáles son sus efectos y cuáles son esas características y poderlo diferenciar de algunos otros factores que se pueden presentar en el testigo frivol entonces ha sido un énfasis bastante grande de hacer actividades principalmente con técnicos también la investigación acá en la estación nos ha permitido ir identificando algunos procesos interesantes fisiológicos que pueden llegar a complementar lo que estamos encontrando esto también gracias a que contamos con una estación meteorológica que funciona hace ya unos 5 años que se logró conseguir una estación y estarán acá entonces vemos como las temperaturas ambientales que es la la línea negra hay una temperatura del suelo que es superior a la ambiental entonces posiblemente tenemos algún efecto fisiológico y vemos como las temperaturas del suelo son muy similares a las del docel aquí lo que es importante esto es que estamos trabajando con temperaturas ambientales que normalmente están medidas a 2 2.10 2.20 metros de altura cuando realmente los principales efectos están teniendo con las temperaturas del suelo y las temperaturas de docel esas son cosas que hemos sido también obteniendo acá y creo que son los dos importantes que nos permiten también refocar la investigación bueno en síntesis podemos decir que tenemos en este proceso de desarrollo de variedades de frijol para el estrés por alta temperatura tenemos cuatro materiales que tienen un adecuado nivel de resistencia al estrés por calor y estas están entrando a un proceso de validación en las zonas frijoleras y ya como observaciones finales pues tengo que decir que la estación cuenta con unas condiciones óptimas para evaluar no es una zona frijolera pero es una estación que permite hacer una investigación y permite asegurarnos la condición de estrés para poder identificar materiales con resistencia a alta temperatura gracias a eso también tenemos materiales promisorios en este momento estarán pasando próximamente pasarán a una etapa de validación en las diferentes zonas productoras también acá en la estación en un momento sirvió para generar y validar variedades para los productores de la zona también se ha cumplido con un objetivo importante que es capacitar a técnicos del sector agropecuario en lo que son los efectos de la variación climática específicamente lo que es alta temperatura muchas gracias muchas gracias y bueno buenas tardes mi nombre es Catalina y y y yo yo puedo estar encerrada de la evaluación de papá y acá no sé cómo hacer aquí el sonido para ti pero está bien está bien sí acá la no la 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 actividad de la y y es validar tres materiales de papaya y las cuales están en el h21 h26 y esos tres materiales se encuentran en el estado y los más avanzados en la clínica y están validando en políticos y que tienen que son materiales con potencial para exportación y que tienen también el consumo precio es grandes y para muchos potenciales exportaciones con un servicio más pequeño y tenían estos tres materiales que responden a la demanda de mercados para que los sigan en un sentido o sí y lo que están queriendo los estados internacionales en caso de la es una fruta fruta o para para fruta o una de las características que viene esta volada es una fruta que la fruta si tal tal si te acercas más al micrófono para mejorar eso porque esa última parte no se te escuchó del todo por por creo perdón compañeros creo que hay dos micrófonos ahí abiertos para que lo revisen más más listo bueno este lo que estaba comentando acerca del material de guayaba es que es un material que se llama garita es una fruta de doble propósito es decir que sirve para consumo fresco y también para elaboración de mermeladas esto porque es una guayaba que tiene una de sus características es que es de pulpa rosada y es muy aromática y de muy buen sabor es una fruta que además de esto es una fruta climatérica que quiere decir que la podemos cosechar en un estado inmaduro desde el árbol y ella termina de madurar en un periodo de managua la de papaya ok me regreso entonces un momento aquí a la parte de papaya como les comentaba la actividad de investigación en la cual yo me encuentro trabajando en la sesión experimental de la managua es validación de esos dos materiales en el caso específico de la papaya son tres materiales de papaya híbrida nombradas H21 H33 y H39 las cuales responden a demandas del mercado agrícola verdad para hacer un poquito más de competencia lo que es el híbrido poco si son materiales con un potencial para exportación y para consumo fresco la H39 es un material muy rico para lo que es el consumo fresco la H33 es un material idóneo para exportación son materiales a los cuales se les están validando su tolerancia a enfermedades post cosecha como la antragnosis así como la cantidad de grados briggs y lo que son características como el aroma el color y su textura y en eso consistiría mi parte muchas gracias perfecto catalina y compañero más bien les agradecemos por por sus diferentes intervenciones perdón si adelante queríamos bueno no terminar con esta fotografía de la estación donde estamos participando los compañeros los que estamos involucrados en la estación específicamente don lichio sánchez compañero de campo aquí en carmona en la victoria ronis en el paizona en carlos y catalina aquí nos hacen falta los compañeros de yuca pero queríamos que mirar esta presentación con esa fotografía perfecto gracias más bien me adelanté me adelanté ahí a la presentación las disculpas del caso bueno continuando con con la agenda el día de hoy creo que también un aporte importante lo tiene que ver nuestros consumidores o el público meta final que tiene la estación en este sentido y todo el trabajo investigativo que realizan entonces como complemento a todo lo presentado el día de hoy rescatamos un par de de experiencias y comentarios por parte de productores que son clientes clientes directos por así decirlo del trabajo que realizamos en la investigación y en la parte de transferencia desde la estación la managua y ya les voy a compartir el video y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Oscar, perdón, el video está pegado, tal vez lo podemos volver a correr, gracias Voy de nuevo ahí, las disculpas del caso, no quiere trabajar bien esto Gracias por ver el video 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 Las disculpas del caso, ya lo soluciono, regálame un momento Si quieren podemos continuar tal vez y mientras Ricardo hace un cierre, una especie de resumen Yo rescato el video para poderlo correr, por favor Bueno, me escuchan ahí, sí Con la mascarilla Ok, no bueno Voy a quitarme la noticia Ahora sí, mejor No bueno, desde la estación, como pudimos observar a todos los, todos los labores que se han realizado Las gestiones, las gestiones e investigaciones de los compañeros, nosotros desde la estación, desde el campo, desde la administración, estamos enfocados en generar opciones tecnológicas que ayuden a productores a enfrentar el cambio climático Así como se puede observar toda la experiencia de los proyectos que se han desarrollado con el tema del frijol, con el sistema de temperaturas nocturnas y con el tema de la victoria, con los probajes Entonces, en general, la estación está enfocada en ese tipo de proyectos y acciones Y, bueno, estamos en un proceso de organización de las áreas de investigación Y estamos preparando nuevos terrenos, habilitándolos para en el futuro traer nuevas investigaciones Que ayuden aquí en la estación a crecer, a darnos, a conocer aún más y generar más impacto todavía en la región y en el país Entonces, yo personalmente quiero agradecerle, bueno, a los compañeros que desde los inicios han estado colaborando en la estación Los investigadores de la victoria, con Carlos, ahora con Catalina, los compañeros de Yucca Y los que estuvieron en su momento también Y, bueno, agradecer a Edwin, que ha sido una parte importante en este proceso de organización de la estación Y a los compañeros de las otras estaciones también, ellos, ellos nos han colaborado con personal Y hemos trabajado bien, hemos coordinado y hemos gestionado muchas mejoras en la finca, en la estación Y desde ahí, pues, agradecerles que todos han participado de alguna u otra manera en todo este proceso Y esperamos que más adelante, pues, vayamos, vamos mejorando cada día Y, básicamente, no sé si ya estuvieron corriendo de los videos Sí, gracias Ricardo Creo que vamos a probar cuarta vez Ojalá sea la vencida, por favor Vamos Vamos Ojalá sea la vencida, por favor Mi nombre es Gilbert Sandin Ya tengo, como alrededor de unos 24, 25 años de vivir acá Aquí estamos en el asentamiento Saabegre Después en Quepos La propiedad que poseo es de 6 hectáreas y media Que me la asignó el INDER La cual, pues, da trabajo con, más que todo con ganado, ¿verdad? Ganado de doble propósito Ahorita, con el que vivimos ahora pequeño, que nació hay 20 Y, bueno, tenemos forrajes que son semillas que se me dio el INTA en este caso Por lo cual yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Aparte de eso Trato de utilizar, digamos, al máximo lo que nos brinda la propiedad como tal Los desechos los Bueno, tenemos compostaje en este caso Es agricultura Que se aplica tanto a los pastos de corte como a la caña Que es un compostajero Aquí es una finca ya con bandera azul Que tiene unos 5 años En fin, es una finquita pequeña Pero tratamos de ser autosuficientes, sostenibles Que, bueno, el monía con el ambiente Que es lo que buscamos Conservando siempre las aguas Que nos interesa un montón Y tratando de adictarnos al cambio climático Con todo lo mejor posible, ¿ah? Que es con lo que Lo que se cosecha Que es En este caso Especies O variedad de De forrajes Que he conseguido en el mar Que, no sé Bueno, ahora vimos el botón de oro Tenemos un asedero Pastos como el camerún En el cuba 22 En el cuba 119 O sea, hay varias edades de pastos Que les he ido consiguiendo Buenos días Mi nombre es Félix Mora Robles Aquí estamos en mi finca Ubicada en la Nueva Hortensia San Pedro de Pérez de León Aquí la dedicación mía es La ganadería en Gorde Aquí, gracias a Dios Hemos ido aprendiendo De la mano con el INTA De la mano con Doña Victoria Que es la que Nos está visitando aquí todo el tiempo Y es la que nos da La asesoría técnica También Este Tenemos bancos Borrajeros Por ejemplo Tenemos pasto de corta Tenemos botón de oro Y esa es prácticamente La alimentación Que usamos aquí En el ganado en Gorde Por ejemplo Nosotros antes Usábamos como materia prima Lo que es La corona El desecho corona Que nos brinda Nos brinda Pindeco También La pulpa Gracias a Dios Este Este Al INTA Y a Doña Victoria Que es la que ha estado aquí con nosotros Hicimos la transferencia De la alimentación De piña A banco forrajeros Eso nos Nos ha ayudado Un Un gran montón En la economía Por ejemplo Antes Este Era un poquito más Este Costoso El traslado de la piña Ahora gracias a Dios Estamos produciendo Todo lo que los animales Consumen aquí En la finca Para nosotros Ha sido Muy enriquecedor Eso Porque hemos estado Aprendiendo a trabajar Aprendiendo a usar Los bancos forrajeros El botón de oro La caña de azúcar Que también La estamos implementando En 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 la dieta Por ejemplo Después de que nosotros Hicimos esa transferencia Este Hemos tenido Ganancias de peso Más Más Altas Por ejemplo Hemos llegado Hasta un kilo Trescientos Kilo Cuatrocientos Por animal Por día Eso significa Que el cambio Que hemos hecho De piña A los bancos forrajeros Ha sido para bien Gracias al apoyo De De Linta Hemos logrado Hacer Todo ese cambio Que ha sido Para un buen beneficio Para la finca Yo espero que Linta Nos siga Apoyando En cuanto Lo que son Las capacitaciones Y En nuevas Nuevas cosas Que nos sirvan A nosotros Para aplicarlas Aquí Dentro De la Dentro De la finca Bueno Finalmente Si Se pudo Solucionar El problema Continuando Con la Con el programa Que teníamos Para el día De hoy Abriríamos El El espacio Para preguntas O O consultas Que pudieran Tener En ese En ese Sentido Rescato Tal vez La La única Consulta Que veo A nivel De De chat En donde Nos consultan Con respecto A la parte De Frutales Catalina Que si Con relación Al tamaño Son diferentes Los materiales ¿Qué Hola Me escuchan Sí Con respecto Con respecto A los materiales Sí Ellos tienen Diferente calibre El material H39 Es una fruta De peso Aproximado De kilo Y medio A kilo 800 Mientras Que el material H33 Es un material Un poco Más pequeño El peso Promedio Es de Kilo 200 A kilo Y medio Y el H21 Es la papallita Más pequeña Que va Entre 700 Gramos A 900 Perfecto Bueno De momento En el chat No veo Ninguna otra Consulta Agradecer Ahí El saludo De don Víctor Carvajal De Copeparrita Tropical Por el saludo En ese sentido Creo que De no haber Más consultas Y casi Que estaríamos Edwin Adelante Por favor Si Oscar Y Compañeros Participantes Yo antes Antes de hacer El cierre Yo quería Pues reconocer El trabajo Que se ha hecho En la estación De parte del equipo De la estación La estación Hoy es muy diferente A lo que fue Años atrás Y Como decía Ricardo Estamos en un proceso Una transformación De la estación En este momento Y la idea Es generar Más información Más áreas De investigación Pero también Que la estación Se convierta En un reflejo De lo que hay En la región Y más bien Aprovechando La participación De alguna gente De algunos productores Y aliados De la institución De Del INTE Y a la estación Ahí en la región Pues la idea También es que Que se involucren Con nosotros En lo que estamos haciendo Que nos digan también Que consideran Que deberíamos Tener ahí En la estación O como decimos Muy comúnmente En donde nos está Oliendo Para ver Por donde entramos A ver como nos podemos ayudar La idea con la estación Es Pues que sea un reflejo De la región Y Deberías tener ahí En un corto plazo En un corto plazo De acuerdo a las capacidades Que vayamos teniendo Pues una serie De colecciones De materiales Y de distintos cultivos Esperamos Lo ilumbramos A una A una estación Muy diversa Y con mucha información Para el sector productivo Agradecerles Y De vuelta Toda crítica Constructiva Es muy bien recibida Gracias No perfecto Edwin Gracias a vos Más bien Creo que Tras ese Cierre Yo creo que Podríamos Finalizar Hay una consulta Ahí con respecto A los A los videos Efectivamente Los videos Van a estar disponibles A partir del día De hoy El INTA Cuenta con Con varias redes sociales Obviamente Los invitamos A visitar Normalmente Los insumos De los videos Están disponibles En el canal De YouTube De la plataforma Platicar Les estoy copiando El 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 enlace Del canal Para acceder Directamente al canal En donde pueden encontrar Estos videos Así como un montón De De videos Adicionales Con respecto A las distintas Charlas virtuales Que realizamos Transferencias De tecnología Así como Procesos tecnológicos Que hemos elaborado Con el pasar De los tiempos Adicionalmente Normalmente Estos videos También los compartimos En el perfil De Facebook Del INTA Creo que el último Anuncio Es hacer extensiva La invitación Para que nos acompañen El próximo jueves A esta misma hora Para la segunda Actividad De estaciones Experimentales Que en este caso Sería para La estación Experimental Los Diamantes En la región Huétar Caribe Nuevamente De parte Del INTA En general Del equipo De estaciones Experimentales De la estación Experimental Amanagua Y del departamento De transferencia De tecnología Les damos Las gracias Por habernos Acompañado Y esperamos Que nos puedan Acompañar La próxima semana Muchísimas gracias Y que tengan Una muy buena tarde Gracias Gracias.